y es muy resistente entonces empuja lo mismo de aire y no pesa nada y no pesa nada y le da más estabilidad a la parte donde estaba entonces, hermano mío me estaba hablando de que los motores eléctricos no es porque sufren de calentamiento porque sufren de calentamiento por la resistencia del viento por la potencia el viento es una resistencia en la hélice y la hélice se la transmite al motor pero cuando tú llegas y le sacas al motor como una polea le sacas la carga la polea se pela pero no afecta al motor entonces el motor no sufre de calentamiento ni de calentamiento